Bueno, paso a responder las preguntas que nos enviaron para Freestyle Marketing, episodio número 2. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi consulta para el episodio de Freestyle Marketing es saber cómo lograr que tenga mayor porcentaje de apertura de correos a través del envío del newsletter, porque lógicamente hoy están llegando muchos de los newsletters a todo lo que es la pestaña de promociones. Entonces, ¿cómo logró incrementar la apertura del newsletter logrando que vaya a la bandeja de entrada? Y les quería consultar si puede ser que haya algunos servicios que sean más eficientes que otros, por ejemplo, hoy estoy trabajando con Doppler, pero quizás con Mailchimp puedo llegar a tener más llegada o más porcentaje de apertura. Bueno, muchas gracias. Bien, está buenísimo lo que preguntás sobre email marketing y hay varios puntos acá. Primero, en relación a cómo mejorar la tasa de llegada, ¿sí? Yo te diría que no nos obsesionemos con eso, que no sea algo que te deprive que decís, uy, no, tengo una tasa de apertura del 15%, entonces no voy a ser nunca más email marketing como que nadie le llega. La realidad es que el email está empezando a convivir con un montón de otras plataformas, por lo tanto la tasa de apertura está tendiendo a bajar. Eso no significa que el email deje de funcionar, simplemente significa que ocupa otro lugar en la vida, en el día a día de nuestros clientes, por lo tanto hay que saber utilizarlo mejor para que con las tasas de apertura que quedan, digamos, mantenerse bien en contacto y ser precisos con lo que nosotros le mandamos a nuestras audiencias, a nuestras listas, ¿bien? Entonces, de todos modos, está bueno el hecho de buscar variantes para mejorar la tasa de apertura. Bueno, una cuestión que tiene Gmail, por ejemplo, que muchos van a la bandeja de promociones y cómo hacer para que aparezca en la principal, es decirle al usuario, al momento de suscribirse a tu lista, que pase el email, que lo agarre y lo mueva a la bandeja principal. Y eso lo deberías tener en tu texto de bienvenida en Loctin, o sea, cuando la gente se suscribe a tu lista, sea por lo que fuese, si se suscribe porque se anotó para recibir descuentos, si se suscribe para anotar porque quería recibir el newsletter o lo que fuese, le deberías en esa introducción que nosotros hacemos en el curso dentro de Codium, que mostramos como los cinco pasos claves para iniciar un proceso de automatización o de email marketing, ahí decirle que agarre el email y lo mueva a la bandeja principal y ya está, si la persona lo hace y hace ese movimiento, ya automáticamente le va a llegar siempre a la bandeja de correos principales, ¿sí? Punto número uno, ese. Después, el tema de, este, bueno, otra cosa que también tenía para decirte, que en esa misma, en ese primer email, generarle, pedirle una respuesta a la gente, o sea, pedirle a la persona que te responda ese primer email de bienvenida, lo que va a hacer que si la persona responde a tu email, el, 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 el agente de correo, por ejemplo, Gmail, va a interpretar que con esa, con esa cuenta, con ese dominio hay una relación porque vos lo respondes, esa persona te está respondiendo, entonces probablemente eso mejore mucho más la tasa de apertura y la tasa de llegada en los próximos emails. En relación al tipo de, de plataformas, en general, trabajan todas más o menos, igual todas tienen este, como, los mismos sistemas y no hay como una que te diga, che, mira, esta con esta vas a llegar, nunca vas a llegar a spam, hay un montón de variables en el medio y no sé si, o sea, Doppler, nosotros lo trabajamos, usamos Doppler, también usamos MailChimp, creo que están más o menos a la misma instancia, a la mismo nivel, lo que puedes hacer es probar, hacer una prueba con MailChimp y fijarte a ver si, si te resulta más intuitiva, mejor, yo creo que lo más importante es con cuál te sentís más cómodo. Así que bueno, este, Delphi, espero que te sirva la respuesta y vamos a la siguiente. Hola Rodrigo, un saludo para vos y todo el equipo de Codien. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que los botones de acción que encuentro en una promoción básica invitada a hacer por Facebook, me aparezcan también desde el administrador de anuncios? Muchas gracias. Bueno, voy con la pregunta número 2, querido, ¿cómo estás? No tengo tu nombre, sé que sos miembro de Codien, pero bueno, me voy a referir hacia vos como tu Instagram, helpanny-arg, ¿sí? Bueno, creo que entiendo la pregunta, ¿sí? Cuando vos vas a promocionar una publicación, si vos querés impulsar una publicación, estás en tu página de Facebook, por ejemplo, y te aparece el botoncito ese que dice promocionar, que nosotros llamamos en los cursos del botoncito del demonio, que no te permite utilizar realmente todas las funciones y el potencial de administrar anuncios. Entonces, para que encuentres desde el administrador de anuncios las mismas llamadas a la acción, ¿sí? Que entiendo que vos te referís a cuando te aparece la opción de agregar los botones como más información y demás, todo depende del objetivo de campaña que utilices, ¿sí? Si vos, por ejemplo, vas a utilizar una campaña de tráfico web, ahí vas a ver que al momento de armar el anuncio, vas a encontrarte con un montón de opciones de diferentes botones de llamadas a la acción. Distinto es si generas una campaña con objetivo de interacción, ¿sí? Entonces yo te diría que identifiques qué llamada a la acción vos querés utilizar dentro de como botón, ¿sí? Y vas a administrar anuncios y pruebes con los diferentes objetivos, ¿sí? Si vas a, si querés una llamada a la acción como más información porque lo querés llevar, por ejemplo, a tu sitio web, la mejor campaña tal vez sería la de, con objetivo de tráfico web, para que optimice para eso. Y ahí te van a aparecer todos los botoncitos abajo de las llamadas, las diferentes llamadas a la acción. La más utilizada, la que menos fricción tiene, la que mejor rinde, generalmente es la de más información. Así que, bueno, espero que te sirva la respuesta. Y nos vemos la próxima. Hola, gente de Codiem, acá Flor desde Tucumán. Bueno, la pregunta o el pedido son consejos para generar interacción y incluir llamadas a la acción en las historias de Instagram. Hola Flor, ¿cómo estás? Bueno, buenísima la pregunta. ¿Cómo incluir llamadas a la acción para generar más interacción con las historias de Instagram? Me encantó. Hay varias cosas ahí, ¿sí? Yo creo que Instagram está ganando un lugar. Es muy personal, ¿sí? Es muy uno a uno. El formato vertical es muy así como mismo me estoy grabando y estoy hablando ahora a la cámara. Entonces, creo que si vos lo que querés generar es interacción con tus audiencias. Y vas a estar trabajando desde una marca personal o te animás a hablarle a la cámara así. Lo mejor es esto, el uno a uno a la cámara. Hola, ¿cómo estás? Bueno, si tenés alguna duda, escribinos. Hablale a la cámara como si le hablases a una persona. Entonces, la persona que esté del otro lado, que sigue tus historias, se va a sentir mucho más cercano. Va a sentir que hay una conexión y va a empezar a jugar con vos. Entonces, tenés conversaciones con las historias de chicos y subí, por ejemplo, print de pantalla de las cosas que te comentan o que te mandan otras personas. Y así vas a ir jugando, ¿bien? Hay algunas como truquitos o cosas como para generar más interacción, ¿sí? Que puede ser, siempre la llamada a la acción es plantear una pregunta, generar curiosidad y jugar con los mensajes privados. Entonces, decir, por ejemplo, les gustaría que les cuente tal cosa o les gustaría que hagamos tal promoción o tal sorteo, qué sé yo. Mándennos por mensaje privado, sí, para los que quieran participar. O sea, empezá a jugar con las audiencias y pediles vos, uno a uno, ¿sí? Así que interactúen. No hace falta que sea así hablado, necesariamente, ¿sí? Puede ser con mismo las historias, pero pedir a las personas que te respondan, hacer encuestas, ¿sí? Utilizar las funciones de encuestas, utilizar las funciones a nueva del corazoncito como que aprobación. Jugá con eso y ya sabes que cuanto más le hables uno a uno a tus audiencias, más van a interactuar con vos por mensaje privado y eso va a potenciar el alcance orgánico de tus historias. Gracias por la pregunta y, bueno, con esta cerramos. Gracias a todos por mandarnos los videos. Fue increíble. En dos horas ya teníamos las tres preguntas para este nuevo episodio de Freestyle Marketing que me encanta el formato. Así que la semana que viene volvemos con esto y vamos a ver, estén atentos a ver si pedimos que nos manden otras tres preguntas así o lo hacemos de vivo a vivo en algún presencial. Chao. 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 Gracias por ver el video